Esto es rojo, fama contra fama, el símbolo rojo también tiene una competencia. Los bailarines, folclore latinoamericano, ella lo anunció vestida de africana, ahora se viste de brasilera y se llama Yabnal Lobos. Se presenta para el jurado, ¡vamos! Con el tema Carimbo. 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 Y así el día de la vida Y así el día de hoy El día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!